La, ventajas del Samsung Galaxy A51, 4G, como primera ventaja está su perfecta pantalla de 6.5 pulgadas de tecnología Super AMOLED con una resolución Full HD Plus, protegida con Gorilla Glass 3. Como segunda ventaja está su carga rápida de 15 watts. Como tercera ventaja están sus cámaras que son muy buenas. Dichas cámaras son capaces de grabar en 4K. Como última ventaja está las actualizaciones que recibió a lo largo de estos años. Este dispositivo móvil fue lanzado en el 2020 y hasta la fecha ya recibió la actualización de software Android 13 con One UI 5.1.